Música Estamos en la sede mutual de camioneros de acá de Santa Lucía entregando la indumentaria para el viaje que tenemos próximamente en la ciudad de Córdoba tenemos dos categorías en las cuales participan en un campeonato nacional de las cuales son libres y más 40 el viaje se realiza el día jueves el torneo empieza el día viernes hasta el domingo participan 20 provincias a nivel nacional la idea es traer algún premio, algo que no nos represente a nosotros Música Es un campeonato muy lindo porque es a nivel nacional más de mil personas gracias a Dios podemos participar gracias a nuestro secretario Ricardo Cardoso que siempre nos apoya en esto que es el deporte, el fútbol a nivel nacional gracias a Hugo Moyano para que sea la unión de todos los trabajadores camioneros Música 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 Música